Esta mañana leíamos que Tarek Williams ha solicitado a su homólogo de Perú investigar la agresión xenofóbica que sufrió un escolar venezolano, apenas 11 años, que le generó un derrame cerebral, un esguince cervical. Hemos visto cómo en las últimas semanas también se han publicado videos de casos de presunto acoso o agresión escolar o de bullying. También hemos leído la reacción, por ejemplo, del colegio Loyola Gumilla, que emite un comunicado que expresa apoyo a su rectora, que respaldan la gestión de la rectora, que ha dedicado su vida a los más vulnerables. Hemos visto también el comunicado de Secodab diciendo, mire, no estamos con la impunidad, todo lo contrario, pero hay excesos también en las formas de hacer este tipo de denuncias a través de redes sociales. Bueno, de hecho, hoy mismo los titulares, me permito volver a ellos, leíamos que detuvieron a dos mujeres en Apure, en el occidente del país, por incitar a la violencia escolar luego de que se difundiera ese video en redes sociales donde una niña golpea a otra. Esto lo informaba Douglas Rico, esta mujer de 30 años y otra de 33, son madre de la joven que inició la agresión y otra. Según el jefe del 6CPC, el comisario Douglas Rico, la señora de apellido Espinosa habría incitado a su hija a cometer acoso y a golpear agresivamente a su víctima mientras Herrera Hernández grababa ese hecho. Son las 8.16 minutos. Bueno, hay muchas denuncias de acoso escolar, muchas de ellas llegan a las redes sociales, algunas a través de Darék William Saab, que se ha activado, ha publicado detalles de algunos casos, se han colgado videos, incluso circulan nombres. Y bueno, de todo esto queremos hablar y lo hacemos en nuestra conversación de cada día lunes. El núcleo de la sociedad Familia Con Román Losinsky Y hoy nos acompaña Carlos Trapani, abogado, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica, Andrés Bello. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Carlos, antes de hablar de autoridades o de la posición que ha tomado Darék William Saab, ¿qué está bien y qué está mal de hacer denuncias de presunto acoso a través de redes? Es decir, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de hacer esa denuncia? En caso de hacerla, ¿cómo debo hacerla? Y todavía no estamos hablando de autoridades, ¿no? Hablo del ciudadano común. ¿Qué está bien? ¿Cómo lo ven desde SECODAP? Fíjense, las redes sociales no es una tribuna ni un espacio para dirimir conflictos sociales. Evidentemente, hay algunos tipos de denuncias colectivas donde pudiese problematizarse sobre una situación concreta. Pero cuando ya hay agresiones, y eso corresponde a niños, adolescentes, hay que cumplir el marco legal. Y el marco legal indica, bueno, que está prohibido difundir nombres de víctimas y victimarios o cualquier dato que de forma indirecta pudiese identificarlo. Eso y eso tiene un propósito, eso tiene una finalidad, no es un capricho. Eso a los fines de evitar que la violencia vaya en escalada o que tanto víctimas como victimarios sean sujetos de otras formas de violencia. Y eso es lo que hay que cumplirlo, bueno, porque eso es lo que dice la ley. Hay que investigar, sí. Hay que sancionar a los responsables, incluso si es un adolescente, sí. Pero lo que estamos exigiendo es que tanto los ciudadanos como las autoridades se apeguen al marco legal. Porque, bueno, publicarlo, publicar un video, dar información, no necesariamente modifica el comportamiento violento que está afectando a un niño o que está afectando a un adolescente. Y ese agresor probablemente no va a modificar su conducta, bueno, porque se publique. Eso no es una garantía. Hay otro tipo de intervenciones que pueden garantizar protección y cambios de comportamiento. ¿Tampoco puede hacerlo Terry Williams en su rol de fiscal? Él es mucho menos, porque él es el fiscal general de la República, él es el garante de la legalidad. Y hay un mandato del Ministerio Público, bueno, que, primero, él tiene la conducción del proceso penal y él es parte de buena fe en el proceso. Entonces, él tiene que buscar todos los elementos de convicción que señalen la responsabilidad del adolescente, pero a su vez, todos los elementos que lo pueden exculpar. Entonces, si yo por redes sociales, como fiscal general, emito juicio, califico, expongo videos, bueno, ahí estoy adelantando opinión, ahí estoy violando el derecho a la defensa, el debido proceso, la presención de inocencia. O sea, hay un conjunto de garantías que eso en nada favorece a la investigación en el marco de una situación de violencia, más allá del acoso. Ahora, Carlos, yo, ojo y con lo que voy a decir, insisto, ojo, con lo que voy a decir, no pretendo justificarlo, pero se entiende, Carlos, el fresquito que alguno podría sentir por varias razones, hablando del acoso, quiero decir, porque hasta ahora ha habido impunidad en muchos casos, porque hasta ahora tenemos una legislación que prácticamente tiene de manos atadas a los colegios sin poder sancionar, por la posibilidad de que alguno recoja a su hijo y le muestre las posibles consecuencias de sus actos. Ahora, sí, estamos claros en que se entiende que las implicaciones pueden ser otras, pero lo que quiero decir es que entiendo además el fresquito con el que alguno podría ver este tipo de publicaciones, porque siente que se está haciendo algo, quiero decir. Claro, pero el fresquito hay que tener cuidado, no confundir justicia con venganza, no justificar el ojo por ojo. Yo creo que hay ahí que hacer un esfuerzo importante en pedagogía, en derechos humanos, pedagogías en derechos de los niños y entender que la situación de acoso escolar es una situación compleja. Y si yo expongo públicamente, sin indicar los elementos de contexto, sin esperar una investigación, sin saber qué pasó, cómo pasó, cuáles fueron las partes involucradas, yo puedo concurrir en excesos. Porque nosotros hablamos de presunto acoso, porque los videos publicados es una agresión, sin duda. Eso es inequívoco. Pero yo no sé si es en el marco de un acoso escolar. Porque qué pasaría, qué pasaría si ese joven que agrede es una víctima y está repeliendo una agresión y se cansó de soportarla. ¿Eso justifica la agresión? No, pero hay un contexto. Hay un contexto. Y en ese contexto, bueno, podemos ver las acciones o las omisiones de las autoridades escolares, podemos ver el rol de la familia, y nosotros podemos ver las conductas de los propios niños y adolescentes. Entonces, si yo publico en redes sociales, sin entender el contexto, yo puedo generar lo que se generó en Twitter. Que adultos estigmatizan, critican, cuestionan, ofenden, incluso amenazan con agresión a la adolescencia. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo en pedagogía, en ciudadanía, en no llevarnos por la visceralidad del momento. Entendemos que es violencia. Entendemos que eso causa indignación. Entendemos que eso causa rechazo. Pero para eso están las autoridades. Y el fiscal, como una autoridad a nivel nacional, bueno, tiene que conducir los procesos, orientar a la ciudadanía y fomentar la denuncia. En ningún momento estamos diciendo que no se denuncie. Que se denuncie y que se cita, que se tenga que citar, pero respetando el debido proceso y sobre todo las implicaciones de una publicación. Porque cada quien lo puede interpretar desde su rol, desde su esquina, desde sus propias experiencias. Y eso generalmente causa daño. Porque no solo se afecta a la víctima y al victimario, está también comprometido a una comunidad educativa. Y eso, evidentemente, cuando se expone una comunidad educativa, hay unos efectos puertas adentro en los que el fiscal general o el ministerio público no está al tanto de saber. Ni siquiera aquella persona que critica en Twitter o que cuestiona en Twitter que pasa puertas adentro del colegio. O sea, ¿cuáles son los esfuerzos del colegio para poder prevenir situaciones de acoso? ¿O cuáles son las omisiones? O sea, no sabemos. Entonces, ahí lo que estamos llamando es a la calma. Estamos llamando es a la prevención. Estamos llamando a la denuncia oportuna. Estamos llamando a que los propios niños sean sujetos activos de su propia protección y eso parte por la formación y no normalizar la violencia. Ahora, Carlos Trapánico, nosotros de Secodap. Carlos, que un colegio haga una charla con instituciones como precisamente Secodap, por ejemplo, que no la única, pero que haga una charla, eso ya evita que autoridades de Secodap puedan ser consideradas como responsables y hasta cómplices de esas agresiones, a lo mejor por omisión. Y, ojo, no lo estoy diciendo por lo ocurrido con la directora del colegio Loyola Gumilla. Es que, ¿qué pasa? Que en los colegios que dicen sentirse atados de manos porque la legislación no les permite sancionar, entonces parece que la única opción que les queda... Ah, bueno, no. Yo hice una charla. Claro, una charla que no va a acabar con el acoso porque no es una charla. O sea, tiene que ser todo un programa. Tiene que ser toda una inversión, además, que hay que hacer porque eso cuesta dinero. Pero, ¿exime al colegio el hecho de hacer una charla o dos charlas o tres charlas al año? Mira, la charla es una estrategia de un conjunto de acciones que se deben tomar en cuenta. La charla puede ser una herramienta importante para problematizar, para sensibilizar, para informar, pero es el punto de inicio, como tú bien dices, de un proceso donde los centros educativos tienen que asumir la convivencia, la prevención no solo del acoso, sino de otras expresiones de violencia, como una estrategia educativa. ¿Qué es lo que hemos identificado en centros educativos? Bueno, nosotros visitamos centros educativos en Caracas, fuera de Caracas. Lo que hemos detectado es que en los centros educativos los estudiantes no tienen espacio para hablar, para dirimir sus conflictos, para expresar cómo se sienten, para proponer algún tipo de solución a un problema que los aqueja. Entonces, esas famosas horas de guiatura se fueron debilitando. Hemos visto incluso guiaturas por WhatsApp, y eso no es una guiatura. Hemos visto departamentos de orientación desmantelados. Hemos visto colegios que ni siquiera un psicólogo ni siquiera apoyo a servicios de psicología o orientación tienen. Entonces, bueno, sí, la escuela. En la escuela hay conflictos, y el conflicto no es malo. El problema es la violencia para dirimir al conflicto. ¿Por qué hay conflictos? Porque somos distintos, pensamos distintos, interpretamos distintos, sentimos distintos. Entonces, el conflicto forma parte de la cotidianidad. Y si el colegio no tiene una estrategia para que los chicos puedan dirimir sus conflictos, eso es como una olla de presión. Tapo la baula, la olla explota. Entonces, después nos preguntamos por qué hay violencia. Entonces, después el fiscal se pregunta, bueno, ¿por qué estas agresiones? Bueno, hay agresiones porque no hay una estrategia acompañada desde el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, se expone a los chicos, pero ¿cuál es la responsabilidad del ministerio? Porque el ministerio, las autoridades educativas no dicen cuántos orientadores están asignados a los colegios. ¿Cómo es la articulación con el sistema de protección? ¿Cuál es el acompañamiento cuando los colegios acuden al sistema de protección y no reciben respuesta? ¿Qué se hace con los colegios que hacen caso omiso? ¿Ocultan información? Entonces, hay un conjunto de situaciones por eso el acoso, es una violencia multicausal y multifactorial. Entonces, antes de criticar esas acciones, tenemos que entender qué es el acoso y no repetir sin tener conocimiento. No es lo que el acoso es una forma de violencia reiterada en el tiempo, es no deseada, es progresiva, es intencional, responde a una simetría de poder y se da entre pares, entre estudiantes. Y frente a esa complejidad, ahí requiere acciones integrales. Sí. Entendiendo que el acoso no se ha detenido, pero que hoy en día se habla de él, eso probablemente sea lo rescatable, Carlos, que hablan del acoso las autoridades, que hablan del acoso los colegios, los padres, los estudiantes, que se dice que se está trabajando en una ley en ese sentido. Y eso, no quiero calificarlo siquiera de positivo, pero sí me parece rescatable, que lo estemos hablando, ya, y que no sea desde uno, dos o tres programas de radio o de televisión. No, lo está hablando la sociedad. Claro, que se problematice. El primer paso para poder abordar un problema es problematizarlo, hacerlo consciente, hacerlo visible, pero hay que hacerlo con dignidad y respetando lo que dice la ley, ni más ni menos. Y es un esfuerzo. Y ojo, hay muchas experiencias a lo largo de la historia donde educativa, donde han hecho iniciativas interesantes para prevenir el acoso. Pero bueno, la escuela no puede sola, la familia no puede sola y el Estado tampoco puede solo. Entonces, se requiere un consenso de voluntades y que el fortalecimiento del clima escolar que va más allá del acoso sea una estrategia y una prioridad para el sistema educativo. Sobre todo, tenemos que entender también el contexto. Los niños tuvieron dos años sin ir a la escuela, dos años encerrados. Entonces, yo me pregunto cuál fue la estrategia post-pandemia para el inicio a clase en términos de convivencia. ¿Cuál fue la educación emocional? ¿Cómo se entrenaron a los docentes? ¿Cómo se siente el docente? ¿Cómo se siente la familia? Entonces, necesitábamos una estrategia para el regreso a la forma presencial de los semiprofesiales donde dependió de cada escuela lo pudo que hacer con los recursos que tenía su mano. Pero no hubo una estrategia global impulsada desde el Ministerio de Educación. Así es. Carlos, agradecido por este tiempo. Feliz día, ¿eh? Vale, un abrazo. Un gusto. Carlos Trapani, abogado, coordinador del programa de Buen Trato de Secodap, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 8.